a través de los centros de emergencia mujer que hay en la región Piura. En un esfuerzo por combatir la violencia familiar y contribuir a la protección de los derechos de las mujeres y la población vulnerable, la Municipalidad Provincial de Piura, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y la de MUNA, realizó una charla informativa dirigida al personal municipal. La sesión fue liderada por las abogadas Paul Andrade y Mónica Lañas, representantes destacadas del Centro de Emergencia Mujer, CEN, quienes brindaron valiosa información acerca de la ruta de atención en casos de violencia familiar y sexual, así como sobre los sujetos de protección de la Ley 3036.4. Esos protocolos que deben de darse cumplimiento de manera irrestricta, es decir, si usted ve que ha puesto su denuncia y de repente el psicólogo le dice, sí, pues mamita, pero eso no es denuncia. Durante la charla, los asistentes pudieron conocer de cerca que se considera como violencia familiar, cómo y dónde se puede denunciar y qué acciones tomar en caso de presenciar una situación de violencia en su entorno. Además, se abordaron las funciones de cada fiscalía especializada y se resolvieron dudas y consultas del personal municipal. La participación del abogado David Rostachiroque, responsable de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente de MUNA, fue fundamental para reforzar la importancia de la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia en el entorno laboral. Rostachiroque destacó la necesidad de fortalecer la cultura de paz en la municipalidad y promover un ambiente seguro y libre de violencia. Cabe destacar que según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, En nuestro país, el 54.9% de mujeres de 15 a 49 años de edad han sido víctimas de violencia familiar en algún momento de su vida, siendo la violencia psicológica la más común, seguida de la violencia física y la violencia sexual. Esos protocolos que deben de darse cumplimiento de manera irrestricta, es decir, si usted ve que ha puesto su denuncia y de repente el psicólogo le dice, sí pues mamita, pero eso no es denuncia.